En otros temas, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Ecatepec colocaron sellos de suspensión en las instalaciones de la fábrica de muebles para baño con razón social Prioniri, ubicada sobre la avenida Vicente Lombardo Toledano en la colonia Santa Clara Coatitla, debido a que operaba sin cumplir las medidas de seguridad luego de la explosión que se registró en el interior el pasado 15 de agosto. Luego de realizar una supervisión en las instalaciones, el personal de protección civil de Ecatepec notificó mediante un acta que el inmueble no se encontraba prácticamente en condiciones para operar, motivo por el cual colocaron sellos de suspensión en el lugar para salvaguardar la integridad de los trabajadores. De acuerdo con el informe, la explosión provocó daños a una de las bardas y el techo del inmueble. Sin embargo, los responsables reactivaron los trabajos exponiendo la integridad de los empleados, por lo que el pasado 5 de septiembre se desalojó al personal y se realizó el resello del lugar colocando los sellos de suspensión de actividades. Dos días después, el 7 de septiembre, personal de normatividad de protección civil y bomberos realizó nuevamente el resello de este inmueble, pues los responsables reactivaron las actividades laborales al interior del inmueble afectado. Sin hablar, realizado la reparación de los daños y poniendo en riesgo la integridad de los empleados, motivo por el cual se realizó la evacuación del lugar. Jesús Miranda Cárdenas, encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, informó que el día de la explosión tras realizar una inspección a las medidas de seguridad de la empresa. Encontraron que la detonación afectó la barda de la fachada del inmueble, dañó una parte también de la techumbre, además de que no cuentan con dictámenes de factibilidad para operar de manera legal. Hasta el momento, las labores de la empresa continúan suspendidas debido a que los responsables se comprometieron a rehabilitar la infraestructura de este inmueble. Luego de la explosión que se registró al interior y la exposición que se registró a esta dicha empresa el 15 de agosto, el saldo fue de una mujer lesionada y un vehículo que circulaba al exterior que fue dañado.